Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Querida familia de cafeteros y cafeteras, queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias. Por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023. Por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del Saborcito de Estar Informado. Gracias por suscribirse, sus me gustas, sus estrellas, superchats y su sintonía. Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024. Y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones. Y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante. Sobre todo, el de la libertad para nuestra amada Nicaragua. No olvidemos, por favor, a los ausentes. Y a los que partieron donde el Padre Celestial. A los exiliados. Y a los secuestrados. Por ellos, seguimos luchando. Gracias por no rendirse. Y recuerden que no hay mañana sin café. Amigos, gracias siempre. Por mantenerse pendiente de cada una de las emisiones del Saborcito de Estar Informado. Y por preferirnos para saber lo que está pasando en Nicaragua y el mundo. Agradecerle siempre a nuestros patrocinadores. Y con ellos, decirles gracias a ustedes también por ser parte de esta alianza de Café con Voz. Que es una plataforma digital que pretende todos los días romper el muro de la censura. Que los mostrencos, Ortega y Muriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Recuerde que Just Roots Color Bar en este fin de año. 6809 Chimer Rock. Es la dirección a la que usted debe dirigirse allá en la ciudad de Belén, Texas, en Houston. Pero antes marque el 281-888-5184 para que los especialistas en retoques y refrescamiento del color de su cabello lo dejen como usted necesita, nítido para este fin de año. Y que la fotografía y el video que usted quiera hacer con su familia queden extraordinarios. Just Roots Color Bar está esperando por usted. Diríjese a la dirección que le acabamos de mencionar y marcando el teléfono hace su cita. Su sonrisa debe cuidarla siempre en el mejor consultorio que hay. Que es Sweetwater Dental Clinic. Ubicado en la 105-00 West Flagler. Acá en el sur de la Florida, perdón. 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar. Ahí está el Dr. Maxwell Cárdenas y su equipo esperándole para que usted luzca su sonrisa saludable, su sonrisa sana, su sonrisa reluciente siempre al atendérsela en Sweetwater Dental Clinic. Y nuestros amigos, los licenciados certificados y calificados Mario Vallecillo e Yvonne Worley le recuerdan que el seguro médico es algo que usted no puede perder de vista. Vea usted en pantalla que hasta el 15 de enero tiene usted para que tenga cobertura. O sea, usted obtenga su póliza de seguro hasta el 15 de enero y que la cobertura la tenga segura a partir del primero de febrero. Además de eso, en Bemarad of Insurance obtiene seguro de salud de 10 dólares. En esta Navidad necesita usted de los mejores. Y en este caso, don Mario Vallecillo y nuestra amiga Yvonne Worley están ahí para asesorarle y recordarle también que no se deje estafar. Usted necesita de los mejores asesores para tomar la mejor decisión en relación a su seguro. Y don Mario y doña Yvonne están ahí para recordarle que las consecuencias de un seguro mal hecho incluso pueden afectar sus taxes y pueden tener altos copagos. Así que Mario Vallecillo y Yvonne Worley en Bemarad of Insurance, ahí tiene los teléfonos en pantalla 305-439-6524. Y en el caso de doña Yvonne, 954-662-9940. Lo esperan para que usted se mantenga siempre con la mejor cobertura, dando espacio para que esa póliza lo cubra a usted y a su familia. El mejor paso en el sentido de que no se ha estafado y usted esté tranquilo con su póliza de seguro. Y además de eso, recordarles que la familia Multiservices, la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Hialeah, la familia Multiservices en Okichobi. Taxes personales, taxes corporativos, item number, servicios de inmigración, envíos de carga puerta a puerta en una sola sentada. Usted puede superar todas las dificultades que tiene, todos sus problemas los resuelve en un solo lugar en la familia Multiservices, donde todo es simplemente posible. Y además de eso, recordarles que se sume a la familia de los Patreons. www.patreon.com.plica.caféconvos. Recuerde que importante es apoyar al periodismo independiente y la plataforma de Café Con Vos, que es de las más vistas dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, para informarse sobre lo que ocurre en nuestro país. Es una alianza que usted no puede dejar a un lado. Más bien, debe lanzarse usted a apoyarnos. Desde tres dólares mensuales, usted forma parte de este equipo y juntos superamos el apagón informativo que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Y Carla Iyescas, Carla Iyescas, recuerde, que no se olvide, Carla Iyescas es su agente de seguros independiente, 305-972-4775. Márquele, ella le va a acompañar en su gestión, ella le va a ayudar a tomar la mejor decisión en relación a su seguro de Obamacare. Usted que acaba de llegar acá a Estados Unidos y necesita cobertura con una póliza de seguro médico que le cubra a usted y a su familia a bajo costo, pero que tenga la mayor cantidad de cobertura posible. Igual, si usted quiere cambiar su Medicare, entonces márquele a Carla Iyescas, perdón, y entonces que ella sea quien ayude a resolver su problema de seguro. Síganle dando me gusta al programa y con sus me gusta, ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Quédese con nosotros porque viene más información acá en El Saborcito de Estar Informado. En Navidad te conectas más, te conectas más con tu lado creativo, con los sabores con los que creciste, te conectas más con tu mejor versión, con la magia de las luces, te conectas con los que vienen una vez al año y con aquellos que ves casi todo el año. Porque la Navidad es esa época donde aumentas tu conexión. Que lo más importante quede claro. Conectados con el Internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! ¡Cinadamuco! Gracias por continuar en sintonía del Saborcito de Estar Informado. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cumplió más de 500 días en prisión y su segunda Navidad en las cárceles de la dictadura. Hasta inicios de diciembre, era el único sacerdote que permanecía preso. Sin embargo, en este último mes, la dictadura encarceló al obispo de Siona Isidoro Mora, a dos seminaristas y a dos vicarios de Matagalpa. Estos dos últimos, puestos en libertad horas más tarde. Presentamos esto y más en este reportaje de Voces Unidas. ¡Le abriamos, Señor! ¡Le abriamos, Señor! El obispo Rolando Álvarez cumplió más de 500 días en prisión como reo de conciencia. Por segundo año consecutivo, los feligreses católicos no podrán escuchar su mensaje de esperanza en Navidad y Año Nuevo. El misterio de la Navidad renueva la esperanza, renueva nuestro espíritu y repara nuestras fuerzas. Don Monseñor Álvarez, así como ustedes, y todos lo hemos visto en las imágenes, en las fotos, él es así, es auténtico, un hombre sencillo, un hombre que se dedica a la misión con pasión, con muchísima pasión. Él es un hombre de jornadas largas, que le encanta hacer lo que el Señor le encomendó, su ministerio episcopal. El periodista Manuel Obando trabajó de cerca con el obispo Rolando Álvarez por más de 11 años, acompañándolo en misiones pastorales en el interior del país. Siendo director de los medios católicos de la diócesis de Matagalpa, fue encarcelado en diciembre de 2022 y desterrado a Estados Unidos junto a los 222 presos políticos. Para Obando, el estado visible del obispo exhibido públicamente a través de videos y fotografías por la dictadura, es motivo de preocupación. La primera vez, que fue el 25 de marzo, traté de leer, conociéndolo un poco, algunos de sus gestos y de sus palabras. En primer lugar, lo sentí como un hombre que nos da un gran ejemplo de dignidad. Lógicamente, se le ve su cuerpo, su cara deteriorado. Estar ahí, pues imagínate tanto tiempo. En aquel momento, 25 de marzo, llevaban a modelo alrededor de 45 días. El régimen lo presentó por segunda vez en un salón escenificado el 28 de noviembre, tras más de nueve meses recluido en celtas de máxima seguridad. Ya la segunda vez, en comparación con la primera, se nota más deteriorado. Sí se le nota ya un desgaste fuerte. Estar, imagínate, tanto tiempo encerrado, no sabemos si recibe sol, si lo recibe cada cuánto. Y el hecho de no recibir sol, tanto tiempo ya te van saliendo manchas, lunares y otras cosas. Entonces, al final, se nota que hay un desgaste en él. Cuando lo oía, me dio ganas de llorar. Está aguantando ahí, en la celda donde está. No miro a aquel obispo que estuvo conmigo en la curia. Está muy mal ahí. Sergio Cárdenas era camarógrafo y técnico audiovisual de los medios católicos en Matagalpa. Acompañó al obispo Álvarez los 15 días en que fueron sitiados y acosados en el interior de la curia episcopal. También fue desterrado por el régimen. Sacó el Santísimo porque escuchó a unas señoras que estaban cantando, estaban cantando música de cuaresma ahí en la calle. Y le dijo al padre, salí al padre, ve por el Santísimo, le voy a llevar a ella. Sacó el Santísimo y se fue por las calles a orar, a rezar y preguntándose que por qué la policía estaba ahí. En nuestra patria, en nuestro cielo, quemaría la nación. Desde ese día la vida cambió para el obispo y para los sacerdotes y laicos que lo acompañaron. El número 92, Rolando José Álvarez Lagos. No se le excluyó de la ley. Bueno, ahora está en la cárcel Modelo. Rolando José Álvarez Lagos deberá cumplir 26 años de prisión y 4 meses de efectiva prisión. ¿Qué decir de la forma en que ha sido llevado a los tribunales, con delitos fabricados? Monseñor José Antonio Canales es obispo de la diócesis de Dandí en Honduras y secretario general del Secretariado Episcopal de América Central. Él es un símbolo, incluso para personas no creyentes, es un símbolo de resistencia, es un símbolo de no claudicar a los valores más profundos que puede tener el ser humano. Es un modelo, una persona que nos enseña que los principios y los valores tenemos que mantenerlos en el máximo nivel, incluso teniendo que pagar el precio de mantener nuestros principios y nuestros valores en alto. ¿Qué realidad social, política, económica, ecológica, jurídica, institucional estamos viviendo en Nicaragua? Esta es una pregunta sencilla y básica que nos hemos de responder todos. Vivimos en un estado de derecho donde se respete la dignidad de toda persona humana. El obispo ha actuado bien, ha hecho su labor de la mejor manera y ha optado por el camino correcto, que es estar cerca del pueblo. Y esto le trajo estas consecuencias, ¿no? La cárcel, el desprestigio y tantas otras cosas más. Pero al final, en medio de todo esto que él está viviendo, que no es para nada correcto, que en ningún momento lo tenía merecido, ni él, ni los sacerdotes, ni los demás. Ninguno merecíamos esto, pero bueno, el Señor sabe por qué permite las cosas y creo que está purificando a su pueblo con esta situación, purificando a Nicaragua y a la misma iglesia. Y en fe, te lo digo también, yo espero que pronto Monseñor Álvarez sea liberado. Creo que eso tiene que pasar pronto. La vigilancia política en los templos católicos impone el terror y el miedo entre feligreses, que no pueden orar públicamente por el obispo. Al final lo importante es que no esté en el olvido Monseñor Rolando, como se quiere dar a entender, porque eso de que esté probablemente prohibido es como dar una imagen de que nadie se acuerda de él. Y no, eso es totalmente falso. Basta con una publicación de los que sí se atreven a hacerlo sobre Monseñor Rolando y los alcances que tiene esa publicación. Entonces ahí está el pueblo en silencio, pero orando. Y en las parroquias, probablemente no en todas se hace, pero la gente en su corazón sí lo hace. La Iglesia Católica y la Comunidad Internacional exigen su libertad incondicional en Nicaragua para que continúe su labor pastoral en la diócesis de Matagalpa y Estelín. Nosotros desde la fe mantenemos la esperanza. Por muy negra que sea la noche, siempre amanece. Y por muy negro que sea el Viernes Santo, siempre está el Domingo de Resurrección. Entonces el pueblo de Nicaragua va a resucitar. Somos un pueblo digno al que se debe respetar. El miedo paraliza y enferma. Los nicaragüenses, esta Nación Santa, este pueblo consagrado por Dios, propiedad de Dios, es un pueblo que precisamente por los méritos de Cristo, que es el Santo de los Santos, derramados sobre nosotros, tiene una libertad interior y una decisión firme que nada ni nadie la puede tocar ni trastocar. No preciso ni decir todo esto que te digo pero pienso que decir que yo tengo un gran amigo ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. Estás listo, disfruta de Café con Vos. ZOMBIAVIL 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 Yo sé que a vos te he matado por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con dos San Oscar, Ardolfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedir tu consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar y en su celda crucificar Gracias por ver el video.